Cuando nuestras neuronas mueren, nunca las recuperamos. ¿Es así? Es sabido que algunos hábitos y actividades afectan a nuestro sistema nervioso y pueden ocasionar la muerte de las neuronas, como por ejemplo recibir un golpe en la cabeza o el consumo de alcohol. Durante mucho tiempo se creyó que a diferencia de otras células como las musculares o los glóbulos rojos, las neuronas no podían multiplicarse ni había en nuestro organismo ningún nicho que las produzca. Afortunadamente, a partir de la década de 1970 comenzaron una serie de estudios que indican que esto no es así. Actualmente, la neurogénesis y la plasticidad se constituyen como pilares para muchas de las investigaciones en neurociencia. ¿Pero qué es la neurogénesis? Llamamos neurogénesis al proceso de generación de neuronas que tiene lugar durante las primeras etapas de desarrollo. Y neurogénesis adulta a la producción que continúa en algunas zonas del cerebro adulto. ¿Pero para qué nacen nuevas neuronas? Un fenómeno muy interesante que se da en el cerebro es la llamada plasticidad neuronal, que podríamos definir de forma muy simplificada como la capacidad del cerebro de recuperarse y reestructurarse. Durante mucho tiempo se creyó no solo que el número de neuronas era fijo, sino que su estructura, conexiones y función no podían cambiar. Una de las observaciones que se tienen en cuenta al hablar de plasticidad neuronal es que las neuronas modifican constantemente sus conexiones. Y que cuando resulta necesario, hasta pueden tomar nuevas funciones. Esas que estaban a cargo de células que resultaron dañadas. Como complemento de esta tarea, las nuevas neuronas formadas en los llamados nichos neurogénicos también se ocuparían de tomar las funciones de aquellas células muertas por alguna lesión. Todo esto contribuye a mitigar el impacto de la muerte neuronal manteniendo al cerebro funcionando correctamente. Sin embargo, se sabe también que la capacidad del cerebro para adaptarse y compensar los efectos de una lesión o de enfermedades neurodegenerativas es mayor en los primeros años de la vida que en la etapa adulta. ¿Y qué son los nichos neurogénicos? Son regiones muy específicas del cerebro adulto donde se alojan células progenitoras neurales capaces de generar nuevas neuronas y células de sostén. Estas regiones son el bulbo olfatorio, la zona subventricular y el giro dentado del hipocampo. Estos nichos son clave para el reemplazo neuronal en diversos procesos neurodegenerativos y en procesos como la formación de nuevos recuerdos y aprendizajes. ¿Quieres aprender más sobre biología? Visita nuestro sitio web. Educatina.com tiene más de 8000 videos y ejercicios para practicar y mejorar tus conocimientos. También puedes suscribirte a nuestro canal y compartir este video en todas tus redes para ayudarnos a crecer.